Uno de los temas para hoy tiene que ver con el inicio del juicio contra la modelo Dayana Antivero, conocido el caso como de la narcomodelo, comenzará a ser juzgada hoy junto a su novio Surinamés y otros cuatro extranjeros en el marco de una investigación en la que están acusados de integrar una banda que intentó contrabandear cocaína. El debate se va a realizar en el Tribunal Oral en lo Penal y Económico número 2, integrado por los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, César Osiris Lemos y Luis Gustavo Lozadas, quien tiene previsto escuchar alrededor de 60 testigos. Comienza hoy a ser juzgada la narcomodelo Dayana Antivero. Más detalles durante esta edición.